¡Aplausos! Se actuó bien, la policía creo que actuó bien. ¿Alcón, Geofa, a quién se refiere? A los grupos operativos. Altivo, suficiente, casi prepotente, sin sombras de remordimiento por los inocentes fusilados, apareció el subcomisario Gerardo Azcacíbar, segundo jefe del grupo Alcón, el que admitió haber sido el primero en ordenar que se abriera fuego contra el auto. Alega que instruyó que tiraran a las ruedas y de inmediato ordenó al alto el fuego. ¿Se le puede creer? Azcacíbar se lavó las manos por los tiros mortales y apuntó implícitamente a los otros dos grupos actuantes, el Geo Bonaerense y el Geof de la Federal. Yo señor, no señor, como en el Gran Bonete. ¿El grupo Geof dispara sobre el automóvil de los rehenes? No. ¿No? No. ¿Ningún disparo efectuado? No, cero disparo para la Policía Federal. El subcomisario Carlos Pereira, jefe del Geof, sostuvo que sus hombres no abrieron fuego. Si el grupo Geo, el tercero actuante, también se lava las manos, nos querrán hacer creer que los asaltantes y sus rehenes se mataron solos. ¿Dio la orden? Nadie dio la orden, nadie dio la orden. Y la investigación está dirigida por un juez que es el principal sospechoso para los familiares de los rehenes que lo acusan de responsable y asesino. ¿Qué posibilidades hay de que la sociedad argentina conozca la verdad? Nos sentimos como todo el mundo. Con temor. Y con temor porque anoche no he dormido porque pensaba que teníamos que venir hoy. Hoy se reabrieron las puertas del Banco Nación, donde hace cinco días comenzó el drama. En medio de un denso clima, mezcla de miedo y tristeza, acentuado por los crespones en la ropa de los empleados. Afuera, la indignación hacia el juez y la policía apareció en forma de carteles en todos los negocios. Repudiamos la actitud y el proceder del juez interviniente y de las fuerzas de seguridad. Exigimos el total esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. Nosotros estamos de duelo por la muerte de dos personas inocentes.